Saludos amigos, saludos cordiales con todos ustedes, así es, estamos listos ya para sumarnos a esta transmisión conjunta, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Calificada la moción de la asambleísta Marcela Holguín, fueron 93 los legisladores que se registraron para esta votación que permitirá determinar si este punto que ha sido propuesto se incorpora o no dentro del orden del día de la sesión número 580. La asambleísta Marcela Holguín al final de su intervención había solicitado que el debate de este proyecto de resolución se incorpore como cuarto punto dentro del orden del día, se cumple en estos momentos la votación y en breve vamos a conocer los resultados. Hasta este momento hay votos afirmativos, hay abstenciones y también votos negativos. 93 asambleístas presentes y hasta este momento son 77 los votos afirmativos. Los resultados. Gracias, 77 afirmativos, 3 negativos, 0 blancos, 13 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Marcela Holguín. Se han agotado los... ... ...